¡Señor Presidente! ¡Señor Presidente! ¡Que me compre un algodón López Obrador! ¡Que me compre un algodón López Obrador! ¡Saludos Pepe Toño! ¡A tu bebo! ¡A tu bebo! ¡A les arda a los panistas y frillistas! ¡Gritale hijo! ¡Gritale! 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 ¡Gritale pues! ¡Es un honor que me atropelle también! ¡A cambio ya está! ¡Ya está arreglándose! ¡Que no hay entrevista! ¡Ya no me mueve! ¡Gritale! ¡Yo, yo, yo! ¡Porque me voy a la cara ya! ¡Lo voy a meter por ahí! ¡Aquí la huella! ¡Venga, que venga! ¡Porque, venga! ¡Que salga el payado! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Que buena tarde! ¡Que salga, que huella! ¡Que salga, que salga! ¡Que salga, que salga! ¡Estoy emocionado! ¡Jajaja! 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 ¡Ahora sí, huella! ¡Ahora sí, huella! ¡Ahora sí, huella! ¡Ahhh! 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 ¡Ya no me canso, canso! ¡Me canso, canso, no me grito! Que me compre un algodon, López Obrador ¡Que me compre un algodon, López Obrador! ¡Que me compre un algodon López Obrador! ¡López Obrador! ¡López Obrador! ¡Venga, López Obrador! ¡Comprale un algodón! ¡ ¡Yaaaa! ¡Jajaja! ¡ nochmalo chim! ¡Dale, dale! ¡Dale va, presidente! ¡Grítale, pues! ¡Grítale, grítale! ¡Bravo! ¡Se lo regalé! ¿Quieres llorar? ¿Quieres llorar? ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! ¡Te amo, presidente! ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Adiós, señor presidente! ¡Alto, no, no! ¡Alto, no! ¡Alto, no! ¡Alto, no! ¡Alto, no! ¡Alto, los algodones!